Ministra, portavoz y saludos cordiales a quienes asisten a esta comparecencia tras el Consejo de Ministros en la que voy a compartir con ustedes la aprobación del anteproyecto de ley por el que se crea la Agencia Estatal de Salud Pública. Estamos ante una iniciativa legislativa esperada y también una iniciativa legislativa demandada y nace para dar las respuestas necesarias ante los desafíos presentes y futuros en materia de salud pública en España. Digo que es una iniciativa esperada, pues desde el año 2011, digo bien, año 2011, la Ley General de Salud Pública estableció la creación de este centro, si bien con unas funciones muy acotadas y limitadas por aquellos tiempos. Pero también estamos ante una iniciativa demandada y es demandada por los profesionales de la salud pública, pero también por la ciudadanía. Y no podemos olvidar que esta experiencia vivida en la pandemia cuenta también con un amplio consenso parlamentario, pues así lo refleja el dictamen de la Comisión de Reconstrucción del Congreso de los Diputados. Les acabo de comentar que la experiencia vivida en la pandemia ha marcado, sin duda alguna, un antes y un después. Y ahí que hacen que esta agencia sea una prioridad política para el Gobierno de España. Pero también es una necesidad de país para abordar situaciones de nuestro sistema de salud pública que requieren de anticipación, que requieren de respuesta y también requieren de una rápida coordinación. Y sobre todo también para corregir problemas estructurales ya existentes, pero también para la respuesta a retos emergentes futuros en materia de salud.